Esta universidad tiene una carga de historia grandísima. Esta universidad representa los mejores valores de la historia cubana. Y para mí ha significado siempre un lugar de mucho respeto, de mucha admiración. En realidad, la universidad está presente en la lucha independentista, la universidad está presente en la fundación del Partido Comunista por media, la universidad está presente en la formación de Fidel, la universidad está presente en los conceptos de socialismo que la revolución cubana implementó después del triunfo revolucionario. Para mí la universidad ha sido siempre el deseo de cambiar el mundo, el deseo de ejercer la justicia social, la identidad que todos logramos tener. Nuestra alma mater, la casa de nosotros, el lugar en que adquirimos la formación superior que es como trazar los caminos de la vida y por esos caminos deambularemos luego. La universidad como madre maestra, como lugar de encuentro de generaciones, para mí, que entré tarde y entré como trabajador, lo cual me honra muchísimo, y como autodidacta en una carrera difícil, la universidad modeló en gran medida mi espíritu. Música 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 Música